El presidente del órgano fiscalizador reconoció que han enfrentado problemas en el suministro de las informaciones con relación a las obras. A veces tú solicitas documentos, no te los suministran a tiempo, a veces aparece un contrato, tú tienes que investigar quién es esa firma, si tiene su sede, si es local, si cumple con la ley dominicana. Las auditorías a las obras de Odebrecht iniciaron hace casi un año, a raíz de una solicitud que hiciera el Procurador General de la República. En el marco de las investigaciones por los sobornos pagados por la constructora. Entre las obras que están siendo auditadas están la construcción y ampliación del acueducto noroeste, el acueducto Samaná Hermanas Mirabal y las hidroeléctricas Pinalito y Palomino, entre otras. La de Punta Catalina es una investigación especial que está en proceso, al igual que las investigaciones especiales de Odebrecht. Además de esas auditorías, el funcionario aseguró que están fiscalizando a las ONG que reciben fondos públicos y confirmó que ya a unas 100 organizaciones se les han retirado los recursos por presentar irregularidades. No presentaban informes y no se sabía ni siquiera quién eran sus directivos. Entonces nosotros, cuando sucede eso, nosotros le solicitamos al ministerio correspondiente que les retenga los fondos. Por primera vez, la Cámara de Cuentas está auditando a los consulados dominicanos en todo el mundo para determinar en qué gastan los fondos públicos que reciben. Así lo reveló el presidente del órgano fiscalizador. Rocío Quíos, Noticias S.I.N. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!